Hoy vamos a hablar de la mujer y el tiempo, cómo éste nos atraviesa y hace a la diferencia con los hombres. Habitualmente decimos que el tiempo nos pega mal, pero no es cierto. En realidad nos hace distintas porque estamos atravesadas por el tiempo. Yo escribí este libro con el reloj en el cuerpo, porque realmente lo llevamos dentro. Si uno piensa en una niña que pasa a ser adolescente a través de la menarca, este es un cambio fundamental. A partir de ahí tendrá que cuidarse, si tiene relaciones, porque puede ser mamá. Esto ya implica una madurez diferente. Las decisiones que tome de cómo cuidar su cuerpo, qué hacer, son fundamentales. Poder acompañar a nuestras hijas en esa etapa sin asustarlas, pero dándole la madurez suficiente como para que sepan que no es todo igual, que hay una etapa que cambió. Entonces, ahí ya nos están cambiando. Después, a los 30 años, también viene otro cambio fundamental. La mujer sabe que tiene 10 años para decidir si quiere la maternidad o no. Esto hoy, por suerte, se despegó la realización femenina de la maternidad. Esto es un rol que puede elegir o no. La mujer se realiza desplegándose ella misma, no siendo mamá. Pero sabe que tiene 10 años, más o menos, para decidirlo. Si quiere, podrá congelar óvulos para alargar ese tiempo. O empieza a revisar el tipo de vínculo que hace, el tipo de pareja que tiene. El hombre, en general, no tiene este problema. Puede patear para adelante las decisiones, las puede tomar en cualquier momento, porque su fertilidad no tiene una fecha de vencimiento. Entonces, esto que de pronto nos puede parecer cruel, va a hacer que nuestra disposición y nuestro enfrentamiento a la vida sea distinta. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué eso es bueno? Porque, a ver, vivir la vida plenamente es vivir todas las etapas con diferencia. Poder apreciar las sutilezas de esos cambios. Si estamos siempre igual, si viviéramos como si el tiempo fuera eterno, en realidad llega un momento en que también todos tenemos fecha de vencimiento, no de la reproductividad, pero sí de la vida. Y hay gente que vivió todo el tiempo igual y se perdió las diferencias de cada una de las etapas. Habitualmente creemos que, oh, la juventud es la mejor etapa. No es cierto. Para algunos será, es una etapa con posibilidades, pero como presente tal vez sea mejor después de los 40. ¿Por qué? Porque esto también lo planteo en el libro. Porque después de los 40 empezamos a vivir el presente. Antes está la ansiedad de cómo nos vamos a instalar en el mundo, si tendremos familia, el trabajo, lo social. Genera mucha incertidumbre y mucha angustia. Después uno más o menos sabe a dónde llegó, qué puede ser, pero también sabe que es una época de disfrute. Bueno, el vivir cada una de estas etapas es, la verdad, es lo que da riqueza a la vida. Vamos a ver también que después de los 60 ya más o menos hay una equiparación. Obviamente aparecen las etapas de retiro laboral o cambios. Esto les pasa a los hombres y a las mujeres. Los que tienen familia probablemente el nido se vacíe. Estamos hablando en este libro de todas estas etapas y de la manera de enfrentar cada una. Vamos a ir viéndolo. Vamos a ir viéndolo.